Hola a todos, bienvenidos a canal de 2Mepixels. Bueno, pues en este vídeo vamos a hacer el típico vídeo sin edición con el Pixel 6 Pro grabando en 4K30. En cuanto termine la grabación lo subiré a YouTube y no va a pasar ni por el ordenador, lo voy a subir directamente desde el móvil. Estoy grabando en 4K30 porque es la única resolución que nos permite hacer cambio de sensores una vez iniciada la grabación. Por lo tanto, quiero enseñaros todas las distintas posibilidades que tenemos en 4K30 de sensores. Ahora mismo estamos haciendo en gran angular, 4K30. Estamos pasando por un bar en el que hay música. Y bueno, como siempre, pues voy con Vicky. Bueno, pues es de otra manera. Y nada, qué decir del Pixel 6 Pro, un teléfono que me está gustando bastante. Pero que como todo en esta vida tiene sus pros y sus contras. En cuanto a calidad, en cuanto a actualización, muy bien. Lo que pasa es que la cámara gran angular, como os habréis fijado ya, no es que tenga una increíble resolución, ni detalle, ni nitidez. Como estáis viendo, ahora mismo la actualización es acojonante. Acojonante, es buenísima. Y estamos en el gran angular. ¿Vale? Voy a subir para arriba un poquito, voy a hacer así lentito para que veáis. Pero como estáis viendo, pues bueno, tampoco es que tenga un detalle espectacular. Pero creo que es más que suficiente y válida. Para mucha gente y muchas situaciones. Pero yo quiero que lo sepáis. Que no es la lente más nítida del mercado, ¿vale? Este gran angular del Pixel 6 Pro. Son 12 megapíxeles. Aquí, pues bueno, aquí podrían haber hecho también una diferenciación con el Pixel 6 normal. Y también podrían haber metido un sensor un poquito mejor para el gran angular. Pero bueno, para fotografía es espectacular, ¿eh? Para foto lo hace muy, muy bien. Pero básicamente porque Google trabaja muy bien lo que es el software computacional. Pero como en este vídeo podemos cambiar en tres sensores, vamos a cambiar y vais a ver la diferencia. Vamos allá. Ahí estaría. Sensor principal. Hay un pequeño cambio, como estáis viendo. A ver, Vicky. Hay un pequeño cambio. Pero la verdad que no es tan notable. Donde es muy notable es en el teleobjetivo. A ver, quédate ahí. Qué guapa estás, ¿eh? Estás preciosa, tío. Me voy a alejar un poquito. Y desde ahí vamos a utilizar el 4x. Cuidado que hay un coche. Vale. Vamos a hacer las tres lentes. Gran angular. Sensor principal. 2x digital. Y esto es óptico. Como estáis viendo, cambia súper brusco. En cuanto está en el sensor, es espectacular la calidad. Porque es indiscutible que es espectacular. Pero hace un cambio muy brusco. Como veis, veis, muy brusco del sensor 1x al 4x. 4x que está estabilizado, como estáis viendo. Yo estoy andando ahora mismo y la verdad que más o menos puede mover bien el móvil. Si os quedáis quietos ya es increíble, ¿vale? Bien, pues vamos a seguir un poquito andando. La estabilización de este móvil me encanta. Google en este sentido hace un trabajo increíble de estabilización. Y la verdad que es espectacular. Qué guapa estás, ¿eh, Vicky? Gracias. Estás muy guapa, ¿eh? Estás reluciente, tío. Sí. ¿Te sienta bien el domingo? No, me sienta bien a Marte. Bueno, Pixel 6 Pro, ¿qué decir de este teléfono? Bueno, ¿qué queréis que os diga? ¿Queréis que os diga más impresiones mías? ¿Queréis que os diga más lo que pienso de él? Si lo tenéis que comprar, si no lo tenéis que comprar. Pues bueno, esto ya depende de cada uno, ¿no? Todo también va a depender de qué teléfono vengáis. Esto es así. Si tenéis un S21 Ultra, si tenéis un Oppo Find X3 Pro, si tenéis un iPhone 13 Pro, 12 Pro, un Pixel 5 incluso. Oye, mira, que es que tengo el Pixel 5 y quiero comprarme el Pixel 6 o el 6 Pro. ¿Me lo compro o no? ¿Merece la pena o no? Todas estas cosas son subjetivas. Y muy personales. Todo depende de vuestra economía. Oye, mira, que voy suelto de dinero y me apetece probarlo. Adelante. Vas a notar un cambio. Seguro que vas a notar cambios. Hay cosas que vas a mejorar y hay cosas que no tanto. En fotografía os vais a encontrar que no vais a notar grandes diferencias. Del Pixel 5 al 6. Vais a notar la diferencia de a lo mejor en el modo nocturno. Un mejor tratamiento del apartado nocturno. Un mejor tratamiento del HDR. Quizá un poquito acusado de más, pero bueno. Como aquí hay bastante ruido. Bueno, vamos a ir hablando y ya está. Me voy a callar un segundito. Que haya aquí una guía turística. Y nada. Vais a notar mejoría del Pixel 5 al Pixel 6. O 6 Pro. Sobre todo en el Pro también. Porque también tenéis un teleobjetivo muy bueno. Que podéis utilizar en 4x. Y en vídeo 4K también. Entonces vais a notar esa mejoría. Pero no vais a notar una mejoría espectacular. En cuanto a fotografía pura y dura. En cuanto a... A fluidez un poquito mejor. Pero si venís de tu teléfono. Si venís de por ejemplo de un... De un iPhone. De un Oppo Find X3 Pro. De un OnePlus 9 Pro. De un Oppo Find X3 Neo. Todos estos teléfonos que han ido saliendo este año. Que comparten más o menos precio ahora mismo. Pues yo no sé si lo compraría. Porque la mejoría no va a ser tanta. Y es ya... Dependerá de que te guste mucho Google. O no. A mí Google me encanta. A mí Google es una marca que me flipa. Me encanta cómo trabaja en el software. El software de este móvil es espectacular. Es lo que más me gusta del móvil. Junto a la pantalla está espectacular también. Me encanta. Entra claro. Quiere entrar. ¿Eh? Rositas. Como me gusta a mí. Gran angular. ¿Veis cómo pierde detalle? Venga, quédate ahí un momento ahí, cariño. Quédate ahí un momento. Mirad cómo gana detalle cuando es el principal. Un montón, ¿verdad? Es impresionante la diferencia, ¿verdad? Vale, entra. Claro. Tengo que decir que trabaja muy bien el rango dinámico. No quema las altas luces. Estoy apuntando a una zona en la que no hay tanta luz como allí. Y la verdad que lo estaba tratando bastante bien. También tengo que decir que el color que está sacando del cielo es un poco azul de más. En la realidad mis ojos no ven tan color azul tan intenso. Es un poquito más clarito. A ver si el senso principal lo hace un poquito mejor. Vale, también dibuja un poquito más azul el cielo. Lo que quiere hacer esto, pues bueno, le mete bastante efecto punch, ¿no? Un efecto ahí intenso de color, pues porque quede mejor, ¿no? A ver si está Vicky ahí. Y podemos trabajar el 4x. 2x. Y este sería el 4x. Gran angular. Y bueno, vamos a terminar lo que es el vídeo hablando un poquito con el gran angular. En 4K30. Y vamos a terminar lo que es mi valoración. ¿Me lo compro o no el Pixel 6 Pro? Pues bueno, yo sí que lo recomiendo. Sí que lo recomiendo. La batería me está durando bien. No me está durando tampoco como la gente dice. El primer día de uso intenso me hizo 4 horas y media. Me sobró un 30% y usándolo muchísimo. Ahora me está durando más o menos lo mismo. La verdad que estoy haciendo las 4 horas y media, 5 horas bien. Y aún me sobra algo de batería. Entonces no entiendo esa queja de que la batería es una mierda, de que es malísima. Obviamente no va a ser la batería del iPhone 13 Pro Max. Eso lo tenéis que tener en cuenta porque la del 13 Pro Max es una locura. Pero bastante bien. O sea, no es una locura, no es desastrosa, ¿sabes? Sí que es verdad que no es la batería del Pixel 4 a 5G o del Pixel 5. La verdad que lo hacían bastante bien. Pero encuentro que está bien. Voy a volver a poner el sensor principal. ¿Qué sería esto, el sensor principal? Así que nada, en cuanto a diseño me encanta. El software me flipa. La grabación creo que está decente. Creo que está bien. No está al nivel del iPhone 13 Pro Max o de los iPhones. No está a nivel de a lo mejor de un S21 Ultra o de un Xiaomi Mi 11 Ultra o de un Oppo Find X3 Pro. No está a ese nivel. Pero creo que lo hace bastante bien. Creo que se defiende. Pero cuando sobresale este teléfono es en fotografía. Que eso es lo que vamos a probar en la review completa de cámaras dedicada y completísima que voy a hacerle al móvil. Y nada, poquito más. Yo sí que lo compraría. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también de dónde vienes. De qué móvil vienes. Y de si te gusta la filosofía Google y si te gusta lo que es Google. ¿Cómo lo hace Google? A mí personalmente sí que me gusta. Me gusta bastante. Y ya dependerá de lo que tú valores en un móvil. Y de, pues eso, lo que te guste Google o no. Y sobre todo de qué vengas. Qué es lo que tengas anteriormente. Y si te gusta cacharrear, te gusta probar cosas y te apetece probarlo, pues adelante. Es un telefonazo. Y ya luego también tienes que tener en cuenta que si eres de España tienes que importarlo de Francia o de Alemania. Etc, etc. Y con todo lo que esto conlleva. Hasta España no va a llegar hasta primeros de 2022. Así que nada, chicos. Esto es un vídeo sin edición. Voy a terminar de grabar. Lo voy a subir directamente a YouTube. Y nada, espero que os haya gustado. Cualquier duda que tengáis me podéis dejar en comentarios. Ahora mismo estoy también con el Sharp Aquos R6. Telefonazo impresionante. Que prácticamente nadie lo tiene en España. Que este me lo ha dejado mi amigo Dan Hunter. Que podéis ir a su canal a visitarlo. Que es un espectáculo de chaval. Muchas gracias Dan. De verdad por haberme dejado este móvil. Y nada, chicos. Ya sabéis que podéis apoyar al canal. Dando un buen like. Suscribiéndose. Y si activáis la campanita, pues no os perderéis ninguno de mis vídeos. Nos vemos en los siguientes. Un saludito.